¡Hola! Soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de TuVeterinario.info. Vamos a hablar un poquito hoy de un tema que creo que interesa mucho, sobre todo aquellos que sois cuidadores de gatos y que en ocasiones habéis visto a vuestros gatos rascarse una oreja, habéis visto alguna secreción extraña en uno o en ambos oídos y que nos puede estar indicando que nuestro gato padece en otitis. Pero antes de nada, como siempre, me gusta recordaros que si queréis ser los primeros en recibir este tipo de vídeos informativos no dudéis en suscribiros a nuestro canal y tocar la campanita y por supuesto también podéis seguirnos a través de Instagram. Como decía, vamos a hablar un poquito acerca de las otitis en nuestros gatos. En primer lugar, tenemos que saber qué son las otitis. Las otitis van a ser un conjunto de problemas que al fin y al cabo van a tener una sintomatología muy parecida aunque la causa sea muy diversa y que van a afectar al oído produciendo una inflamación. Y esto es lo que se conoce como otitis. Otitis significa inflamación del oído, no es una enfermedad como tal, ya que ya digo que puede tener diversas causas y que por supuesto habrá que diagnosticarla para tratar cada una en su conjunto. Hoy en concreto vamos a hablar de las otitis que afectan a lo que es el oído externo que está formado por el papellón auricular y el canal auricular hasta llegar a la membrana timpánica. En las causas de las otitis podemos encontrarlo, ya digo que son diversas, y entre ellas tenemos las otitis de origen parasitario que quizás sean de las más habituales y frecuentes en la clínica y van a deberse parásitos conocidos como otodectes cinotis. Y este parásito va a ser muy frecuente sobre todo va a aparecer en gatitos más jóvenes, pequeñitos, en gatos que viven en colectividades donde pueda haber peores condiciones higiénicas, donde hay más concentración de animales, residencias, refugios, criaderos, situaciones de estrés y además es una enfermedad parasitaria bastante contagiosa entre ellos y por lo tanto cuando enferma uno es muy fácil que se contagien todos los que están con este gato afectado. Y también tenemos otro tipo de otitis parasitaria que es menos frecuente pero que también se da, que es la debida al demódex y es bastante, ya digo, más rara que en el caso de los perros por ejemplo, pero es otra causa de otitis y que nunca podemos dejar de descartar. Más causas de otitis podemos tenerlas de origen infeccioso, aunque estas son extremadamente raras en los gatos. Nuevamente cuando aparece un proceso infeccioso suele ser secundario a otra causa, a otra otitis, una otitis de tipo alérgico o parasitario que se complica con una infección bacteriana o por levadura, por hongos, pero que, ya digo, es un problema secundario a la afección primaria de la otitis. Hay más causas de otitis como son las alérgicas, debidas por ejemplo a la alergia alimentaria o a la atopia, en la que puede presentarse picor de las orejas, en el cuello, en la cabeza, y que, bueno, pues junto, ya digo, otra sintomatología se va a presentar la otitis en el gato. Otitis también tenemos de tipo neoplásico, con, bueno, neoplasias que afectan a la piel de la oreja, tanto al pabellón como al conducto, como puede ser el carcinoma de células escamosas, distoadenitis, una serie de enfermedades que es de tipo neoplásico que ya digo que afectan al conducto y que, tanto por la presencia de ese tumor como porque van a obstruir la buena circulación del aire, porque la inflamación o el sangrado van a facilitar que haya un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, y van a, bueno, pues van a complicar este problema de la otitis. Entonces, también tenemos que hay otras causas de otitis y que, bueno, pues son más, bueno, o menos frecuentes, como puede ser el otomatoma, que es conocido como hematoma auricular, también tenemos la inflamación del cartílago auricular, y ya digo que también se van a presentar, aunque sean procesos menos habituales que estos que estamos comentando. ¿Qué tenemos que hacer o cómo notamos que nuestro gato tiene una otitis? Pues, en primer lugar, podemos notar que nuestro gato se rasque en la zona de las orejas, no tiene por qué rascarse justamente en la oreja, pero sí en la zona de las orejas, y ya sabemos que los gatos tienen unas buenas garras y con un rascado intenso pueden provocarse auténticas lesiones y bastante graves en ocasiones que pueden incluso complicarse y aparecer una infección de esa piel, debido a que, ya digo, se puse en heridas bastante profundas. Y esto lo pueden hacer en cuestión de pocos minutos y, por lo tanto, hay que tener cuidado siempre que haya pico en las orejas de los gatos. También podemos notar que haya un olor extraño en los oídos de nuestro gato, que tenga una secreción extraña, por ejemplo, esta secreción como pozos de café, que era muy orientativa de parásitos comeralotodectes, una secreción grasa oleosa cuando hay un problema de glándulas ceruminosas, problemas de secreción purulenta cuando hay una otitis infecciosa. Entonces, ya digo que puede haber varios tipos de problemas que nos orienten hacia la otitis. Junto con esto, también podemos tener, por ejemplo, un ladeo de la cabeza, debido a que le duele el oído, o hay una afectación incluso neurológica, y que el gato, pues, le adee la cabeza hacia el lado que está afectado. Los peros son muy frecuentes, por ejemplo, cuando hay molestia de los oídos, el cabeceo, y esto ya no se da en el caso de los gatos, pero sí, sobre todo, el rascado de las orejas. Estos son los síntomas que se puedan presentar. Y ahora tenemos que diagnosticar el problema, y para eso hay que hacer una revisión. Ya digo, habría que hacer un examen general del gato, porque hay enfermedades sistémicas que también van a tener síntomas a nivel de los oídos, y después ya centrarnos en el problema de los oídos como tal. Y esos oídos habrá que examinarlos con su otoscopio, habrá que coger muchas veces una muestra de lesudados de los oídos y hacer una extensión para ver si hay parásitos, levaduras, si hay bacterias. También, en ocasiones, hay que recurrir a hacer otoscopias, en ocasiones hay que recurrir a hacer biopsias de alguna lesión que aparezca dentro del oído, en ocasiones hay que hacer, bueno, pues, unos verdaderos lavados de oído, para lo que habrá que anestesiar al gato para poder hacer una buena limpieza de los oídos, que nos permita verlo en su totalidad, para, sobre todo, también verificar que haya una integridad de la membrana timpánica que no esté rota, y que ese problema del oído externo no pase hacia el oído medio y al oído interno. En otras ocasiones hay que recurrir a pruebas más específicas, radiografías, incluso TAC, porque hay, bueno, pues, hay enfermedades que solamente van a poder llegar a un diagnóstico más certero mediante el empleo de estas técnicas. No, siempre que haya una otitis hay que recurrir a hacer todo, hay ocasiones que es muy fácil de llegar a un diagnóstico, en otras va a ser más complejo y requiere una batería más amplia de pruebas diagnósticas. Y ya una vez que llegamos al diagnóstico de la otitis, debemos de tratarla. Muchas veces, o nos preguntáis en la clínica, o llamáis preguntando qué producto le podéis poner a vuestro gato que tiene una otitis, tiene una afectación del oído, y no existe un tratamiento universal para todos los problemas de los oídos en los gatos, y no se deben de usar de forma aleatoria, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Primero hay que ver la causa y tratar esa causa. Si es un problema de tipo, una dermatitis debido a una alergia alimentaria, una atopia, lo mismo que es un tratamiento sistémico, a la vez que un tratamiento de ese oído con tratamientos antialérgicos, como pueden ser, por ejemplo, los corticoides, tanto por vía sistémica, oral o inyectable, o vía atópica a nivel del oído. A veces hay que añadirle algún producto antibiótico o antimicótico, si tenemos levaduras o si tenemos bacterias en esos oídos, y esto lo vamos a ver haciendo las extensiones de la frótida y de esos exudados. En otras ocasiones habrá que utilizar tratamientos inmunosupresores para las otitis que tienen un origen inmunosupresor, como puede ser el caso del pénfigo. En el caso de las neoplasias, aparte de que puede haber que recurrir a la cirugía, también se puede tener que recurrir al uso de quimioterapia. En el caso de que haya algún cuerpo extraño, habrá que extraer ese cuerpo extraño y tratar después con antiinflamatorios. Entonces ya vemos que según el problema que tenga, habrá que utilizar un tratamiento u otro y no uno que va a servirnos para todo. El diagnóstico es fundamental y una vez que se tenga el diagnóstico, tratar ese problema del oído. Y en muchas ocasiones, tanto el problema del oído como la causa de ese problema, que puede ser una atopia o puede ser otro tipo de trastorno más sistémico. El diagnóstico es fundamental y una vez que ya hemos diagnosticado el tratamiento, también tenemos que saber que hay que prevenir la recurrencia de esas aficiones del oído mediante el uso de los antiparasitarios externos que se usan habitualmente, pues usarlos de forma regular, hacer también limpieza del oído de nuestros gatos de forma regular, de forma que tengamos todos los exudados que se van produciendo, pues se vayan retirando y tenga el oído en las mejores condiciones posibles, lo que va a evitar los sobrecrecimientos de bacterias o de levaduras, por ejemplo. Y también nos va a servir para ver qué estado tienen esos oídos y si hay alguna cosa que nos puede llamar la atención para que, bueno, estemos alerta y podamos coger un problema del oído antes de que empiece a dar sintomatología. Pues es otro que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidad de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, tubeterario.info, y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.